La eslovena Lenka Bratusek, designada como vicepresidenta encargada de la cartera de energía, renuncia al cargo tras el voto negativo de los eurodiputados. Se espera que el gobierno de Eslovenia presente a otro candidato para formar parte de la Comisión Europea. Según lo previsto, el Pleno de la Eurocámara debería aprobar la nueva comisión el 22 de octubre y entrar en funcionamiento el 1 de noviembre. El Parlamento debe dar el visto bueno a todo el equipo. En esta etapa existe un riesgo real de retraso del calendario, pero lo veremos en los próximos días, ha dicho el portavoz de Juncker en Bruselas, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Este miércoles los eurodiputados rechazaron la candidatura de Bratusek, que se postuló a sí misma como comisaria. Recibió 112 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones de las comisiones que se encargaron de evaluar su idoneidad para el cargo. Si pasó el corte, el español Miguel Arias Cañete, otro de los candidatos más controvertidos, que será el próximo comisario de Energía y Cambio Climático en el Ejecutivo de Juncker. Gracias. 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 Gracias.